Cristiano Ronaldo 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 Lukaku se coloca junto al balón Va a buscar el envío al área A punto de marcar el cuarto Aquí está el pitido final El partido concluye Tienen mucha clase Y juegan con mucha autoridad Si siguen así Será un poco bonito Barcelona tenía un mensaje claro Solo valía la victoria Y es que estos partidos, estos desbios están especiales Están importantes La clave no es jugar bien ni la forma La clave es ganar, hay que ganar Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video